Una vez más, el mundo de los esports se simbra con la llegada de Worlds 2019. Simple y sencillamente la competencia más importante de League of Legends en el planeta. Y como Riot ya nos tiene acostumbrados, un evento de este calibre viene acompañado de oportunidades y contenido exclusivo para hacerlo inolvidable. Vamos a analizar el pase del evento y todas las maneras que tendremos para disfrutarlo al máximo. Detalles sobre las tiendas a las que tendremos acceso y el contenido sensacional que podremos encontrar en ellas, los cuales, sobra decirlo, son dignos de algo como el campeonato mundial. Acompáñenme en este análisis de todo lo que nos trae Worlds 2019. Yo soy JJ y esto es Actualizando. Hablemos las cosas claras. Desbloquear el pase del evento lo más pronto posible automáticamente maximiza toda tu experiencia por dos simples razones. La primera es que te dará más tiempo para completar las metas del pase y obtener los 25 puntos de prestigio que están en juego. Un reto digno de leyendas. En segundo lugar, cuanto antes desbloquees el pase, más días tendrás para ahorrar piezas que después podrás canjear por artículos únicos en cualquiera de las tiendas del evento. Déjenme agregar que al desbloquear el pase con 1650 de RP, obtienes instantáneamente 200 piezas del evento, 4 Orvers de Worlds y un ícono exclusivo. Recuerda que aunque no desbloquees el pase, se tiran acumulando piezas cada vez que juegues en tu banco virtual, las cuales podrás redimir al momento de obtenerlo. El pase estará disponible hasta el 25 de noviembre. Uno de los objetos de cambio más codiciados y exclusivos que puedes encontrar en LOL son los puntos de prestigio, ya que te dan acceso a aspectos y otros contenidos ligados a eventos disponibles por tiempo limitado, por lo cual solo un selecto grupo de coleccionistas puede lucirlo. Una pregunta bastante común en los foros es si vale la pena ahorrar puntos de prestigio si no sé qué aspectos van a salir. Esta pregunta es lógica y comprensible, por lo cual esta es la lista de los campeones que tendrán un aspecto de edición prestigiosa de aquí al final de 2019. En orden de aparición tenemos a Miss Fortune y Thresh, que se lanzarán directamente para desbloquearse con puntos de prestigio. Y por otro lado tenemos a Riven, Quillana y Lee Sin que se lanzarán durante los próximos eventos. Si el tiempo se agota y te sobraron puntos de prestigio, podrás acceder a bolsas de distintos eventos y otros contenidos limitados para empezar el 2020 con lujo y contundencia. Agárrense a sus asientos porque tenemos una gran noticia. Todos los aspectos edición prestigiosa lanzados en eventos durante 2020 podrán canjearse por puntos de prestigio a finales de ese año. Además, tendremos mucho más contenido para que le saques todo el provecho posible a tus puntos de prestigio. Encuentra todos los detalles en la descripción del video. La competencia más trascendente de League of Legends merece un evento del mismo calibre. No vamos a tener una tienda, no vamos a tener dos tiendas ni tres. Hablamos de cuatro tiendas únicas. Sea muy realistas, vas a encontrar tanto contenido relevante en las distintas tiendas que seguramente vas a necesitar algunas piezas extra. Para suerte de todos, los artesanos Hextech de Riot Games han forjado tres paquetes de botín que contienen Un orbe de Worlds más 16 piezas del evento por 250 RP 10 orbes de Worlds más un orbe de regalo más 160 piezas del evento por 2,500 RP 30 orbes de Worlds, un premio mayor de Worlds, 480 piezas del evento por 7,500 RP Los paquetes del botín de Worlds estarán disponibles hasta el final del campeonato mundial Como dije anteriormente, Worlds 2019 nos trae por primera vez cuatro tiendas distintas En las cuales encontraremos iconos, marcos, gestos, cromas y sentinelas únicos Las primeras dos estarán disponibles el mismo día Hablamos de la tienda exclusiva de Worlds y por primera vez una tienda dedicada únicamente a TPT Los contenidos más exclusivos de estas dos primeras tiendas son un paquete de 100 puntos de prestigio Más un icono por 2,200 piezas y el aspecto de Riven Espada Valiente Edición Prestigiosa Si te digo cuáles son las otras dos tiendas, estaría adelantando los aspectos que recen en el año Y odiamos los spoilers Lo que sí te podemos decir es una avalancha de contenido que seguramente te volará la cabeza Hemos llegado al final de este análisis Mientras tus equipos favoritos luchan por la Copa Forja tu propio camino con el pase del evento y conquista sus recompensas Si algo no te quedó claro o quieres más detalles En la descripción del video encontrarás las ligas con más información del evento de Worlds Fue un gusto acompañarlos Yo soy JJ y esto fue Actualizando ¡Gracias! ¡Gracias!